Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Julio 29. Hoy reseñamos la vida de Santa Marta de Betania. Marta significa señora, jefe de hogar. En Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén, vivía una familia de la cual dice el Evangelio un elogio hermosísimo. Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Esta familia era muy acerca de Jesús. Eran muy amados por Jesús. Los dos primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero, en el tercer año se trasladó a Judea, en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusalén, era bastante peligroso para Jesús y sus discípulos el quedarse por las noches porque los enemigos le querían dar muerte y buscaban cualquier ocasión propicia para matar al Redentor. Pero allí, a cuatro kilómetros de Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable. Y en él, un hogar donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de María, Marta y Lázaro. En esta casa, siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro cualquier día a la hora en que llegara. Y tres corazones verdaderamente amigos de Jesús, le esperaban con afecto fraternal. Allí, Jesús se sentía como en su casa. Santa Marta es la patrona de los hoteleros porque sabía atender muy bien a sus huéspedes. Con razón, dice el Evangelio, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Qué bueno fuera que de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que la Biblia afirma del hogar de estas tres afortunadas personas. Narra San Juan en el capítulo 11. Sucedió que un día Lázaro se enfermó, se agravó y empezó a dar señales muy graves de que se iba a morir. Y Jesús estaba lejos. Las dos hermanas le enviaron un empleado con este sencillo mensaje. Señor, aquel que tú amas está enfermo. Qué bello modo de comunicarle la noticia. Sabemos que lo amas y si lo amas, lo vas a ayudar. Pero Jesús, que estaba al otro lado del Jordán, no se movió de donde estaba. Un nuevo mensajero. Y Jesús no viene. A los apóstoles les dijo, esta enfermedad será para gloria de Dios. Y luego les añade, Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Y me alegro de que esto haya sucedido sin que yo hubiera estado allí, porque ahora van a creer. A los cuatro días de nuestro demuerto Lázaro, dispuso Jesús dirigirse hacia Betania. La casa estaba llena de amigos y conocidos que habían llegado a dar el pésame a las dos hermanas. Tan pronto Marta, si hubiera estado aquí, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que cuando pidas a Dios, te lo concederá. Jesús le dice, yo sé que resucitará el último día en la resurrección de los muertos. Jesús añadió, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta respondió, sí señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús dijo, ¿dónde lo han colocado? Y viendo llorar a Marta y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar. Y las gentes comentaban, mirá cómo lo amaba. Y fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra en la entrada. Y dijo Jesús, quitan la piedra. Le responde Marta, señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que está enterrado. Le dice Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra y Jesús dijo en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y el muerto salió, llevando el sudario y las vendas en sus manos. Hoy reseñamos otros santos y son Señor, ayúdanos que en nuestras casas haya un ambiente donde Jesús. Jesús se quiera quedar y se sienta tan cómodo como en su propia casa. Que podamos ver en cada miembro de la familia a alguien a quien servir y hacerle la vida más fácil y agradable. Que los reclamos y exigencias sean sustituidos por amor y atención. Además, te pedimos que todos los días nos podamos apartar de los quehaceres diarios que nunca terminan para dedicar un momento para estar contigo en la adoración y la lectura diaria de tu palabra. Santa Marta, ruega por nosotros.